Quiero entregarte todo Quiero entregarte todo Este cariño que es tan sincero hasta el morir Pásame poco a poco Hasta volverme loco Con esos labios tan dulces que me hacen revivir Eres tú mi pensamiento Te soñó que estás conmigo A todas horas de noche y día dentro de mí He vivido yo esto esperando Ese calor que me has dado Por eso vida te lo entrego todo Y seas feliz Ven y entregate en mis brazos Te espero Con el amor y el cariño sincero Quiero que sepas que te quiero Y lo siento Mi corazón se está muriendo en el pecho Locas caricias que yo quiero entregarte Loco mi amor Puedo conquistarte y besarte Eres tú mi pensamiento Te sueño que estás conmigo A todas horas de noche y día dentro de mí He vivido yo esperando He vivido yo esperando Ese calor que me has dado Por eso vida te lo entrego todo Y seas feliz Ven y entregate en mis brazos Te espero Te espero Con el amor y el cariño sincero Quiero que sepas que te quiero Y lo siento Mi corazón se está muriendo en el pecho Locas caricias que yo quiero entregarte Loco mi amor Por conquistarte y besarte En el pecho Con el amor Te espero